Hemos podido tener esos recursos necesarios para trabajar esta Semana Santa y que todos disfruten su estancia, los miles de visitantes que vienen a Manzanillo y las personas que quieren ir. Es un operativo bastante grande, es el más importante de todos los que participamos en todo el año. Este operativo necesita 50 personas por día, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche aproximadamente. Eso en las zonas de playa, porque evidentemente sigue habiendo trabajo de la delegación a las 24 horas. Los días más importantes son jueves y viernes santo, el tema de sábado y domingo. Como ya les dije, es de las 9 a las 19 o 20 horas, dependiendo de cómo va a ir moviéndose la afluencia de gente en las zonas turísticas. Se tiene personal desplegado con ambulancias y con puestos de socorro en 7 puntos estratégicos que por estrategia y por experiencia hemos visto que son las zonas de mayor afluencia turística y la mayor concentración de visitantes en estos cuatro días. Vamos a cubrir también el evento del territorio que hemos conocido en el seriche más grande de Manzanillo, que se empata con las semanas antes, el viernes. Y bueno, para llevar a cabo esto, aparte de las 50 personas, pues vamos a tener las cuatro ambulancias, dos racers en zonas de playa, que nos hacen de difícil acceso para la ambulancia, la unidad de rescate y bueno, pues una serie de elementos técnicos con los que contamos para llevarlo a cabo. Pero están conmigo el coordinador de socorros estatal, que les voy a platicar un poquito de cómo funciona este operativo, y Freddy de Juventud, aquí a la Unión, que también les va a platicar en qué consiste el operativo de seguridad vial, que es muy importante que lo tomen. Bueno, buenos días primeramente. Para platicarles sobre esta campaña nacional de seguridad vial, bueno, está planeado que se distribuyan en seis puntos estratégicos que son de mayor afluencia, lo que son tres centros comerciales, que es Oriana, Walmart y La Comercial, donde se estarían realizando algunas actividades un poquito dinámicas, en donde trataremos de hacer conciencia sobre la población, para disminuir las estadísticas, debido a que Manzanillo se encuentra en segundo nivel a nivel estatal, el mayor índice de estadísticas de accidentes viales, siendo Colima el doceavo lugar a nivel nacional, y bueno, México se localiza en el séptimo lugar a nivel internacional. Entonces, esto es algo preocupante, debido a esto, pues es la iniciativa de la campaña, agradecer a los patrocinadores, a la campaña, este, bueno, vamos a realizar una pega de calcas en lo que son cruceros, el crucero de Soriana, el crucero de las hadas y el crucero de la Comercial, que localizamos que son un poquito más concurrentes, además de que un poquito más, mayores dicen también en ellos. Entonces, tratando de hacer conciencia sobre la población, realizaremos esta campaña, con unos volantes alusivos, con algunas leyendas, al igual a la colocación de 18 lonas por todo el boulevard, que el ayuntamiento nos hizo el favor de colocar también, este, y bueno, también agradecer el apoyo por parte de la FEC, junto con la Secretaría de la Comunidad y el Curcú Manzanillo nos estará apoyando con las brigadas, para poder hablar de los seis lugares, los seis puntos de estrategia que encontramos, y cuando se viera a nuestra campaña de prevención, pues tratando de disminuir esas estadísticas, pues viene lo que es la parte operativa, que ya les toca como que actuar en. Estar todos los socorros, y nosotros, en el día de hoy vamos a poder hacer la expresión de la operativa de semana santa, en este año nosotros nos sumamos y fortalecemos las delegaciones, en este caso somos invitados nuevamente, en Mazanillo estaremos apoyando tanto como personal, vehículos, y algunas situaciones de logísticas, pero aquí en este caso es importante mencionar que dentro de la gestión interior del riesgo, tú tienes que hacer un análisis del riesgo que va a ser una reducción del riesgo si no funciona es una respuesta a la emergencia y por último es una recuperación en este caso hay un módulo de comunicaciones la fuente moto del rey que va a estar y que por supuesto el personal va a estar al pendiente para responder cualquier situación que se suscita en esta temporada el año pasado tuvimos 363 servicios en el estado más al año fue el que más cantidad de servicios tuvo de hecho se aplica prácticamente con 60 diarios normalmente tienen 10 a 15 entonces la cantidad es bastante por esa razón se incrementa el personal los dos gastos también son importantes entonces es por el apoyo como las dependencias que se integran es muy importante el área de juventud tiene esa inquietud tiene esa misión si se le llaman los programas estamos seguros que se va a llevar a cabo con el apoyo de todos los demás vamos a reducir el riesgo de reducir los accidentes reducir las lesiones y en caso de aún así estará la cruja para poder responder